Deja de fingir, ya descubrí tu juego Y no me vengas con que nada de esto es cierto Ya lo comprobé Todo este tiempo creí en ti ciegamente Pero me quité la venta de los ojos y la realidad Tarde que temprano la verdad siempre se asoma El que la se la apaga porque el karma no perdona Lárgate si tienes poco de vergüenza Ahorrate saliva ya no me interesa Todas tus historias, tus mentiras Me la sella de memoria Lárgate muy lejos, vete para siempre Me hiciste tanto daño, ya no quiero verte Pensaste que otra vez te volvería a creer No te confundas, cuando tú ya fuiste Yo ya regrese Tarde que temprano la verdad siempre se asoma El que la se la apaga porque el karma no perdona Lárgate si tienes poco de vergüenza Ahorrate saliva ya no me interesa Todas tus historias, tus mentiras Me la sella de memoria Lárgate muy lejos, vete para siempre Me hiciste tanto daño, ya no quiero verte Pensaste que otra vez te volvería a creer No te confundas, cuando tú ya fuiste Yo ya regrese